Paloma Gallegos es de Guanajuato, México y vive hace 20 años en Estados Unidos. Dice que sus hijos han sido víctimas de bullying y maltrato en la escuela intermedia de South Haven, Mississippi, por su apariencia hispana. Su hija intentó quitarse la vida y recientemente un compañero suyo se suicidó. Están diciendo cosas de mí, de mi ropa, que estoy fea y una vez un niño me dijo que me matara. Su hijo, de 12 años, Azahel, nacido en Estados Unidos al igual que sus hermanos, dice que un policía escolar lo amenazó con deportarlo. El policía me dijo cosas como, te portas mal, otra vez que te voy a arrestar y llevar a Donald Trump a deportarme. Azahel cuenta que lo regañaron por no levantar la mano antes de hablar. Porque hablo en clase, pero no me pone mi mano arriba para hablar. Fue cuando la maestra me llevó a la oficina, le digo a la oficina, dice ya fue cuando le hablaron al policía y el policía fue. Paloma denuncia además que el mismo policía escolar insultó recientemente a su hijo mayor de 17 años. Ese mismo el policía le dijo que él mejor no hubiera nacido, que de esa gente no necesita haber nacido. La madre asegura que el oficial es de origen hispano. Es como un racismo, un racismo y siendo un hispano también. Y eso es lo que yo quisiera, que pues eso no se quedara así. Bueno, nosotros contactamos al director de la escuela intermedia de South Haven en Mississippi y al jefe de policía de esa ciudad para pedir sus reacciones frente a estas alegaciones, pero no recibimos respuesta. La madre dice que el no hablar inglés es un gran obstáculo para ella, Jorge. La madre dice que el no hablar inglés es un gran obstáculo para ella.